Se recomienda discreción. La historia que vas a escuchar puede herir la sensibilidad de algunas personas. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar la historia con audífonos. MUNDO PARALELO Mundo Paralelo Mundo Paralelo Mundo Paralelo Mundo Paralelo Mundo Paralelo Ya no se divisa. Tan solo veo árboles gigantes. Parece que quieren devorarme. Entre la hierba crecida se escuchan animales que salen corriendo buscando refugio al oír el paso acelerado de mi bicicleta. Cuando finaliza el camino, ahí está. La casa del diablo. Así la llaman en mi ciudad. Según leyendas, ahí habita el diablo. Atrae a incautos y los encierra en un infierno terrenal. Muchos curiosos han desaparecido cuando transitaron estos caminos malditos. Yo, yo estoy aquí, confirmando que son tan solo habladurías o tal vez inconscientemente demostraré que las historias son reales. El camino en bicicleta es difícil continuar. El suelo está lleno de rocas filosas que logran pinchar las llantas. Además, el sendero comienza a ascender. La montaña punta de flecha es el resultado de esa elevación y su nombre es dado por su forma. Dejo la bicicleta en el piso y comienzo mi ascenso. El camino está lleno de rocas filosas, hierba crecida, llena de mosquitos que aprovechan mi presencia para alimentarse, añadiendo las lluvias continuas que han dejado el camino intransitable. Después de 50 minutos subiendo, estoy en la cima. Doy un vistazo detrás de mí y a mis pies estaba la ciudad, con sus calles empedradas, contrastando con las avenidas, que le dan un toque de gran ciudad. Las casas coloniales desapareciendo de a poco, opacándose con los grandes edificios comenzando a gobernar. Me recordaba los grandes árboles, solo que estos eran gigantes de concreto. Di un último vistazo a la ciudad, melancólico sin saber por qué. Sentía como si me estuviera despidiendo. Cuando miré al frente, el panorama cambió. Los verdes que me acompañaban habían cambiado por raíces marchitas y suelos anaranjados. Además, parecía ser un cementerio de animales. Por todo el camino se podía encontrar restos óseos de perros, conejos, vacas y otros de animales que no reconocía. Era una sensación extraña. Se sentía mucho frío, pero el lugar era un desierto. Al fondo del camino estaba una casa, hecha de madera, en ruinas. La pintura blanca cayéndose, dejando ver ladrillos opacos y cubiertos de musgo. Las tejas estaban enmohecidas, adoptando un color combinado entre verde y gris. Después de la casa, no había nada más. Una nube grisácea impedía ver más allá. Intenté regresar, pero me fue imposible. Era como si mis piernas tan solo obedecían cuando me dirigía a la casa. Una puerta frágil y sin pestillo me recibió. Escrito con algo filoso decía. No entres o nunca saldrás del mundo paralelo. ¿Mundo paralelo? ¿Qué significaba esa advertencia? La madera, rechinando, evitó que entre cauteloso. Pero en su interior no había nada. Tan solo oscuridad, ratas y más restos óseos de animales. Mucho polvo y tela de araña. Saqué la linterna de mi celular para poder ver a dónde iba. No existían muchas cosas que reconocer. Una casa cuadrada que no estaba amueblada. Sin embargo, cuando miré sus paredes, quedé petrificado. Miles de rostros que parecían velas derretidas las adornaban. Logré distinguir a mis amigos. Aquellos que subieron a la casa y nunca regresaron. Quedé horrorizado. Nuevamente quise huir. Pero mi cuerpo no respondió. Encima de mí comenzaron a caer esas manchas amorfas color salmón en lo que se habían convertido mis amigos. Emitían lamentos, tan agudos que perforaban mis oídos. Esas cosas me arrastraron hasta las paredes. Parecían manos derretidas como aquellas películas de monstruos. Luché para liberarme hasta que escuché un sonido más aterrador. Algo o alguien arrastraba pasos encadenados. De la pared salió un rostro triangular con dos grandes ojos resplandecientes y un remanente que le colgaba de su boca y nariz. Respiraba rápidamente y desplegó sus manos y una baba color salmón que salía de todo su cuerpo chorreaba al suelo. Bienvenido al mundo paralelo. Dijo. Tu cuerpo se descompondrá aquí conmigo. Tu alma vagará por mi mundo. Desperté agitado. En mi habitación, miro alrededor y todo es de un color salmón. Me veo en el espejo y parezco un cadáver andante. Casi que mi piel está adherida a mis huesos y tengo un color grisáceo como si acabara de fallecer. Salgo a la calle y todos caminan como zombies. Todo está opaco y las casas se están cayendo a pedazos, como si el tiempo hubiera puesto su mano sobre todo. Carros están en las calles, herrumbrosos, y el asfalto está fragmentado y desolado. Una neblina rojiza atraviesa la ciudad. Yo empiezo a sentirme torpe y cada vez más olvido lo que fue mi vida pasada. Ahora, observo hombres que fueron amigos devorarse unos a otros, y ese ser derretido pareciera que me persigue. La temática del terror y historias de terror como esta que acabas de escuchar, suscríbete a mi canal. No olvides darme like en mi página de Facebook y seguirme en Twitter. Los links te los dejo abajo en la descripción.